¿Quién es la zorra? ¡No lo toques, perra! ¡Le pones otro dedo encima y te voy a arrancar la cara! ¡Escucha bien! Netflix en Problemas Las impactantes revelaciones de la verdadera Marta de Bebé Reno Bebé Reno es la serie número uno en Netflix Nos cuenta la historia de una mujer que comenzó a acosar a un hombre de una manera brutal Lo más sorprendente es que se aseguraba que todo está basado en un caso real y que el creador de la serie es a quien le ocurrió todo y también es el propio protagonista del programa En la serie, el personaje es Donnie Don En la vida real, es Richard Gatt y según él, Marta es una mujer que lo siguió día y noche durante años que no dejaba de acusarlo pero que por su parte, él también tiene un lado oscuro Ahora bien, cuando el programa se hizo tan famoso Richard Gatt decidió dar la cara y pedir que la gente no buscara a la verdadera Marta Pero hace tan solo unos momentos El importante periodista Pierce Morgan entrevistó a Fiona Harvey quien asegura ser la verdadera Marta y ha decidido contar su verdad y revelar todas las supuestas mentiras de Richard Marta, es decir, Fiona Harvey asegura que Richard Gatt es un psicótico que está obsesionado con ella y que la prueba de eso es que incluso hizo una serie sobre ella Ella asegura que jamás vio la serie de Bebé Reno y que aunque ha oído hablar sobre lo que pasa en la serie no ha visto nada Eso sí, le han dicho la escena del tribunal, la escena de la cárcel y otro tipo de cosas más pero que ella lo encuentra de manera horrorosa Ahora bien, sobre la famosa taza de té que supuestamente él le regaló y que a partir de ese momento se conocieron Sí, y es que según la serie Richard Gatt trabajaba en un pub que sería como un bar Ahí, una mujer llegaría completamente desconcertada y pareciera que no llevaba dinero Es por eso que le invitó una taza de té gratis Sobre eso, Fiona ha asegurado que no le ofreció tal cual una taza de té sino más bien que sí tuvo un detalle con ella pero de comida y una limonada En la serie, cuando Donnie la sigue hasta su casa y la espía hasta que es descubierto Según ella, no pasó en la vida real Todo fue mentira En el programa se asegura que la acusadora le envió más de 40 mil mails 350 horas de mensaje de voz más de 700 tuits 48 mensajes de Facebook y 106 cartas Pero Fiona asegura que todo eso fue inventado que tal vez le envió unos 10 correos y unos 18 tuits Pero solo eso y nada más También asegura que ella nunca estuvo en la cárcel que no es una acusadora y que eso de la cárcel es completamente falso y que ha afectado a su vida y a su carrera profesional diciendo que ella es abogada Cuando le preguntaron a Fiona si se había enamorado de Gat en la vida real ella dijo que no que nunca había tenido ningún sentimiento hacia él Eso sí, Fiona amenazó a Gat que si no la deja en paz lo va a demandar Che, y es que ella primero dejó en claro que pedía a Gat que la dejara en paz ¿Y qué realmente está pensando? ¿Presentar una demanda en contra de él de Netflix y de todos los creadores del programa por difamación y daños morales? Ella dijo Ishito déjenme en paz por favor consíganse una vida consigan un trabajo adecuado estoy horrorizada por lo que han hecho Por otra parte cuando se le preguntó sobre si ella quería tener algún encuentro más personal con Gat ella dijo que no que cuando se ve en el programa que la acusadora toca a Donnie todo eso es falso y que en la vida real ella había rechazado todas las insinuaciones de Gat que él sí le hizo Ahora bien Fiona ahora sí ha comentado que sí tuvo un reno de juguete cuando era niña pero que la gente por favor no creyera todo lo que venía en el programa de Netflix que era mentira y que el acosador y el obsesionado no era ella sino más bien era él incluso ella dejó algo muy en claro tan obsesionado estaba él con ella que hasta le hizo un programa ¿Qué dicen los expertos? Bueno que el programa es uno de los mejores programas de la historia sobre todo porque plantea una realidad de las personas donde tanto son víctimas como villanos y que es un programa con bastante empatía donde se intenta entender a todos Ahora bien ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que diga la verdad? Déjame tu reflexión Quiero conocerla